Hola youtuberos como están bueno hoy les vengo con estos Mega Map Combo para ETS 2 1.49 con Pro Mods, ProExart y hará el gran Utopia Más Tutorial bueno sigamos youtuberos. Bueno youtuberos como verán aquí está los mapas así van la orden de los mapas los links de cada mapa estarán en un solo archivo en vista que son mucho mapas por eso estarán en archivo Winrar bueno sigamos youtubers. Gracias. 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 Para youtuberos bueno como verán aquí está el mapa con todo la ciudad pero en mi caso buscaré una ciudad para empezar una partida. Bueno youtuberos sigamos para ver cómo nos va con estos mapas. Gracias. 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 En este mapa hoy toca entregar esta carga bueno sigamos youtuberos. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.